Y hoy tenemos al director deportivo del proyecto Infanto Juvenil de River Play, Gustavo Grossi. Roberto Alonso, te saluda. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes y muchas gracias por llamarnos. No, al contrario. Los agradecidos somos nosotros. Y bueno, quería contarle para nuestra audiencia cuál es, aparte del título que hicimos recién, cuál es tu misión dentro de la estructura de las emisiones menores y el contacto después para llegar a la primera que haces vos con todos los técnicos de todas las categorías. Bueno, sí. Yo ocupo un espacio que es el nexo entre la directiva y quienes hoy también conducen el fútbol del club, que en este caso son Marcelo y Enzo, para llevar adelante un proyecto que vaya de la línea con el perfil institucional. O sea, soy quien supervisa una de las áreas, no solo la de los técnicos, sino también la de los profesores, la de los médicos, la de la captación, la de la nutrición, bueno, todo lo que se refiere a las áreas del fútbol de River, de lo que es reserva a la última categoría de infantil. Soy un gestor del talento en ese espacio que permita que todo vaya dentro de la misma línea y con los perfiles que quiere River desde lo futbolístico y desde los valores humanos. Sí. Vos tenés un poco tu currículum, que es bastante amplio y muy vasto. Tenés, jugamos como vivimos, decís, ¿no? Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos y los momentos de mi vida en los que yo he enfebrado tienen que ver con el éxito. ¿Cómo es eso? Porque uno generalmente dice, está feliz con el éxito o con el fracaso. Bueno, lo que pasa es que en esto de formación y de aprendizaje uno aprende mucho más en la derrota que en la victoria. Y en el fútbol la victoria es extremadamente interesante, pero muy cruel, porque dura mucho, muy poco, muy apenas cinco minutos y las derrotas duran mucho más. Entonces, en lo general, mi pensamiento, por la posibilidad de estar en River, hoy nos ha tocado como institución ganar mucho más de lo que perdimos. Entonces, bueno, está muy bien y a mí me interesa que eso siga sucediendo por siempre, pero siempre hay que estar preparado cuando viene el momento de que los resultados o de la efectividad no sean los ideales. Y bueno, ahí se aprende en el éxito la corrección. En lo general sucede que nos parece que estamos haciendo todo demasiado bien y eso, en mi entender, es un error. Siempre hay cosas para evolucionar y para dar un salto de calidad y más cuando estamos en estos rendimientos o en estos grandes clubes del mundo, en el alto rendimiento. ¿Vos decís también que el fútbol de alta competencia es cruel? Sí, claro. Es extremadamente cruel y difícil porque se toman decisiones en segundos, en minutos, se toman decisiones de cambiarle la vida a las personas por determinadas situaciones que van vinculadas a un juego. Claro, seguramente de los 400 futbolistas que hoy tenemos dentro de las divisiones menores de River, el 8 o el 7% consigue llegar a cumplir su sueño de jugar en River y el resto se va a distribuir en otros clubes del mundo, como sucede. Entonces, claramente cruel y no te permite margen de error. Ante la mínima posibilidad en estos niveles en los cuales vos fallás, te expulsa, te saca y hay una gran competitividad de gente, no solo de jugadores, de gente en todos los sentidos, que quiere ocupar el mismo espacio. Entonces, no hay lástima de nadie. Entonces, hay que estar preparado con las mejores herramientas para combatir y para luchar y para mantener el espacio que cada uno consigue. Sí, claro. ¿Cómo está vos? Buenas tardes. Daniel Garazzo, que me gusta saludarte. ¿Cómo te va? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto. Muy bien. Gustavo, tus proyectos son integrales. ¿En qué consiste la integralidad? ¿Qué es lo que abarca este concepto, vuelvo a repetir, de integralidad, que excede, estimo, y yo que es así, a lo que es lo meramente deportivo, ¿no? Sí, lo excede porque pasa por la educación, porque pasa por los valores, porque pasa por la formación humana de chicos con talento, y también porque también en los clubes donde he podido transitar, tienen que ver con los vínculos con las directivas y con las primeras divisiones, no que el fútbol juvenil, lo que siempre se denominó fútbol amateur, sea un departamento apartado y estanco, sino hay integración colectiva como en todo ámbito de la vida, ¿no? El que tiene aspiraciones individuales es porque no conoce las aspiraciones colectivas, y yo tengo aspiraciones colectivas. Entonces, a partir de eso, creo que lo integral que hoy River cumple con esas metas, de tener una directiva, de una dirección deportiva, y de un entrenador vinculado a la supervisación de un proyecto, está dentro de la línea de que todos vamos para el mismo lado, con las mismas formas, y estamos integrados desde nuestros criterios deportivos, y desde nuestros criterios de comportamiento. A eso también me refiero. Por nuestro programa pasado, prácticamente todos los técnicos que tienen hoy las divisiones menores de River, en tu caso, ¿cómo se elige, o cómo se ve a un circo de 8 o 9 años ya, cómo visualizas de que puede ser un futuro Clark teniendo solamente esa edad, y que después se puede revertir? Sí, porque yo generalmente siempre digo, y eso de años remotos, que cuando uno se iba a probar a jugar al fútbol, más allá de que fuera bueno o malo, eran 10, 15 minutos y listo. ¿Y cómo se hace para ver en un circo, en esa cantidad de tiempo, qué ojo tenés que tener para decir quién es que puede andar? Y tenés que tener el ojo entrenado de muchos años. O sea, en River es mucho más sencillo que en otros clubes más pequeños que me ha tocado trabajar, por la densidad de búsqueda, por la densidad de jugadores interesados en ser evaluados, y porque acá buscas un jugador de jerarquía de selección. Un talento, ¿no? Esto de crack, crack serán en el momento que puedan estar en la primera de River y sostenerla durante mucho tiempo. Podríamos hablar de talento, de diferentes jerarquías de talento, y quien más lo haga evolucionar y quien más crezca en todos los sentidos, quizás en algún momento sea considerado crack. Pero pasa por especialistas que tengan el ojo entrenado, según la edad del chico, tener claro el futbolista que buscás para el club donde trabajás, cuál es la técnica individual, la genética, el estilo, la elegancia, un montón de cosas que considero que un captador de talento, que es un área de la cual yo nací, mi vocación y mi bohemia es la captación de talento, después fui construyendo una carrera como director deportivo, pero no vengo del área de la captación, no vengo del área del entrenador o del profe, sino que vengo del área específicamente de la captación del talento. Pero creo que desde ese espacio, cuanto más especialistas tiene cerca, cuanto más especialistas tiene el club en evaluar diferentes edades y tener la experiencia que, por ejemplo, en nuestro club tiene Gabriel Rodríguez, para dar un nombre en lo particular, bueno, es gente que te ayuda, que te favorece y que también te permite tomar buenas decisiones. Gustavo, leyendo tu filosofía de la subida en Jugamos como vivimos, hay una cosa que realmente me impactó. Cuando vos decís que sentís el aprecio y fuiste feliz, que creciste en amor de tu trabajo, que tenés un amor profundo por el club, por el juego, por la esquina, por el baldío, es decir, las cosas que nos han formado. Pero me conmovió algo cuando explicás que la alegría, el triunfo, la adrenalina, la sensación de pervesencia, dura apenas cinco minutos. Y vos decís que después hay un vacío enorme y grandísimo y una soledad indescriptible, esta dimensión existencialista de la cosa. ¿Cómo se trabaja en un joven? Y por eso el fútbol ha empezado a trabajar con psicólogos, con especialistas en neurociencia, con entrenadores con mucho rodaje y personalidad y claridad de cómo orientar a jóvenes y cómo orientar a grandes también. Porque vos imaginate que eso también pasa cuando vos perdés algún partido en la primera división, en todos los sentidos. Entonces, bueno, es una cuestión que Marcelo siempre nombra acá y que quiere sostener estos niveles de River, de más grande, bueno, tiene que tener la fortaleza mental y la posibilidad emocional de poder todo el tiempo reinvertarse en la victoria y en la derrota. Y eso también es parte de la formación. Cuando vos entras en River a los diez años, vas formando un carácter y vas teniendo claridad de dónde te vas metiendo y para qué te vas preparando y tenés que saber que acá ganar o perder no da lo mismo y que trae diferentes consecuencias. Entonces, bueno, en el día a día, en cada proceso, en cada categoría, cada joven y cada grande va trabajando sobre esa situación. Gustavo, ¿cómo un chico de diez años lo van a buscar, lo trae? ¿Cómo se maneja a nivel familiar? ¿Cómo un chiquito de diez años te comprende que se tiene que alejar tu padre para venir a River? ¿Cómo se maneja esa situación? Mirá, yo en todo este tiempo que trabajo en River, ningún futbolista de los que viven en el club, ¿no? Vos te referís a los jugadores del interior que viven en casa River, se regresó, o sea, los niveles de contención y de inversión. Exactamente, sí, sí, sí. Los niveles de contención y de inversión de River son excelentes y fueron evolucionando en todos estos últimos cinco años. O sea, el club invirtió en este proyecto mucha contención en todos los sentidos. Y en lo general vas a encontrar que nosotros, nuestros chicos, el 80% está por debajo de la línea de la pobreza, ¿sí? O sea, viviendo en situaciones de poco, estado de comodidad, y quizás con mucho talento en lugares barriales en donde el fútbol no se puede entrenar bien y donde no se puede alimentar bien. Y el que tiene talento con una familia que lo acompaña ordenadamente entiende que hay que transitar por otro lado y River es una opción, como hay otras. Entonces, no es tan complicado como pareciera el desarraigo, porque no es un desarraigo de alguien que la está pasando bien ni alguien de que tenga oportunidades ahí cerquita de su casa. Es el desarraigo de alguien que quiere cumplir su meta integral, que es la de educarse, la de comer, la de ser un ser humano de bien y quizás poder ser futbolista. Entonces, yo te tendría que decir que esa situación del desarraigo en una problemática como la que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos no la han sufrido chicos, más allá de que se trabaja con psicólogos y con asistentes sociales y un montón de cosas. Hemos tenido muy buena aceptación y muy buenos resultados acerca de los chicos que han tenido que salir de sus casas y venir al club, en el cual sus familias tienen algunos pasajes para viajar a verlos y estar integrados y demás. Pero el trabajo que hacen en Casa River y toda la parte interdisciplinaria es muy bueno y me ha dado muy buenos resultados para los chicos principalmente. Gustavo, estoy viendo tu actuación importantísima como congresista, como expositor en diferentes seminarios, congresos y demás. Te pregunto, esta integralidad de la que hablamos que incluye disciplinas que son afines o disciplinas colaterales que se usan para trabajar mente y cuerpo de un deportista, considerando esa integralidad. Digo, ¿costó mucho vencer la inercia para instalar estos conceptos en el mundo deportivo, sobre todo en el fútbol, en el fútbol juvenil? Sí, claro, claro. Sí, sí, cuesta mucho. Hoy yo fui trasladándome de proyectos porque, bueno, a uno también le toca tener posibilidades de crecimiento y tengo que decir que definitivamente River institución decidió construir un proyecto así. Generalmente dicen, bueno, está Marcelo que conduce el proyecto. Sí, Marcelo es un líder deportivo y baja una línea de juego, pero River como club eligió hacer un proyecto integral, lo cual no es lo habitual dentro de Sudamérica. En Sudamérica todo es mucho más inmediato, nadie tiene tiempo, y River a partir seguramente de la organización del club, más los triunfos que generó el primer equipo, pudo llevar adelante un proyecto integral. No es lo habitual, no es lo habitual, por eso nosotros buscamos en el día a día y con el aval de quienes hoy son grandes referentes deportivos y dirigenciales de que esto quede consolidado. Así que, sí, sí, no es lo habitual y cuesta muchísimo que los clubes interpreten que el futuro deportivo y económico de las instituciones en esta parte del mundo son los jóvenes. Pero bueno, no es lo que sucede lamentablemente por un tema de, bueno, de entendimiento, de cultura, de la inmediatez. Vos estuviste, después de que River sale campeón de la Libertadores en Madrid, en la Universidad Europea de Madrid, dando una conferencia, una charla, y comentaste todo esto que estaban trabajando en River. ¿Cuál era la impresión de la gente europea sobre cómo se trabaja en las divisiones inferiores, sobre todo las que vos conocés, que en ese momento es la de River? En lo general, a mí me toca viajar a poner el modelo de gestión de River futbolístico, no institucional, a diferentes países del mundo y en lo general quedan impactados por la pregunta anterior que exista un club y más en esta parte del mundo que somos sociedades civiles y que tenemos una organización profesionalizada que tenga tanta integración entre el primer equipo y las divisiones menores y que haya una unificación de criterios tan clara. Eso creo que no solo lo impacta a la gente de Europa, que después de nuestro triunfo en Madrid fue muy razonante, por lo cual hemos tenido un impacto muy grande en Europa, pero en todos los países donde a mí me toca viajar quedan sorprendidos y por su lado como admirados de que haya sido River un club que haya tomado un camino de un proyecto con tanta claridad y con que ya pueda hablar de un menudo plazo del desarrollo de sus jóvenes porque bueno, muchos cambios políticos, cambios dirigenciales, cambios de técnicos, un montón de cosas en lo general a los demás clubes no les ha permitido transitar por ese camino. Ahora, Gustavo, uno habla de proyectos, ¿no? Habla de proyectos y sabemos que en nuestro país lamentablemente los proyectos a veces no llegan a concluirse, ahora por ejemplo River tiene elecciones el año que viene y ustedes tienen contrato hasta el 2021. ¿Cómo ven la situación si ojalá que siga el oficialismo, que siga todo este cuerpo técnico, ¿cómo ven se puede cortar este proyecto ambicioso proyecto de tener el 50% de los jugadores de las divisiones menores en el nivel equipo? A ver, esas son decisiones institucionales, en principio nosotros transitamos con mucha tranquilidad y vigencia a partir del convencimiento que tiene la actual directiva y de la efectividad que da el proyecto hasta el momento. Nosotros estamos con 10 jugadores jóvenes dentro de los 28 nosotros buscamos 14 tener el 50% del plantel en ser propio y el otro 50 jugadores de alta calidad como River necesita siempre para salir campeón en lo que juegue. Pero bueno, eso yo no me puedo aventurar a lo que va a suceder dentro de un año. Solo lo que puedo decir es que el desarrollo de este proyecto queda escrito, queda pautado, queda organizado y después ojalá que quien lo continúe o quienes continuemos terminemos en el largo plazo consolidándolo para mucho tiempo porque es muy difícil, lo más difícil se ha realizado. Ahora la parte de la consolidación sería algo mucho más sencillo quizás, pero bueno, capaz que viene alguien con alguna otra idea desde la parte deportiva o política y puede modificarlo. No me da la sensación de que pueda suceder porque no siento desde adentro del club una postura como esa. Gustavo, desde lo pedagógico el tema vuelvo a la integralidad. Digo, debe ser difícil también en el sentido de que si bien vos a ver, profesionalmente en tu tarea incluís los valores que hacen a la vida, que hacen al recto proceder, que tienen una consideración ético-moral. Digo que por otro lado también debe ser difícil insertar esto en un mundo en donde los medios de comunicación por tener otros fines y otros cometidos apuntan hacia otro sentido y además yo fui docente en la escuela de técnico del fútbol argentino y también desde el punto de vista desde los técnicos todavía sigue presente esa cuestión del resultado del éxito. Digo, ¿cómo se inserta todo esto en algo que cuando salís al mundo exterior es hostil? A ver, sobre los entrenadores y los resultados nosotros, Marcelo principalmente a cada fin de año ha armado una grilla de quienes continúan y quienes no según el perfil en todos los sentidos. Nuestro perfil de entrenador es formativo, que tenga clara la idea del juego, que construya futbolistas inteligentes y bien educados y que a su vez sepa que lo más importante es generar sparring para el primer equipo. Por supuesto somos River y buscamos ganar como cualquier equipo que juegue un juego. Entonces, acá hay un perfil de proyecto que es el que manda. Entonces, si entras a River o entras en cada espacio al menos en el cual estamos en el fútbol la gente está alineada con una idea, los jugadores saben de qué manera se tienen que comportar, los que abandonan la escuela y viven en el club no viven más en un club. Hay pautas muy claras desde hace tiempo y el que sigue esas pautas forma parte de River y tiene el orgullo de forma parte de River y el que no tendrá opciones de ir por otro camino. Así que acá hay un proyecto que manda y hay pautas muy claras que son las que permiten que nadie en principio en un espacio tan importante como es el de River que nadie las pueda retocar o las quiera modificar porque el que las quiera soja claramente no va a poder formar parte de nuestro gran club. Con la formación con tu ojo clínico ¿cuáles son los puestos vamos a ver específicamente futbolísticos que más cuestan conseguir en las diferentes posiciones? Se me ocurre el caso del lateral tenemos ahora Montiel que viene de ser central y pasó a ser lateral pero Montiel no se ha caracterizado en los últimos tiempos por lo menos de tener lateral o por ejemplo un arquero ¿cuáles son los lugares donde ustedes más se fijan para conseguir esos talentos que a veces de River te faltan y tiene que salir a buscar? A ver nosotros nos fijamos en todos los puestos y tenemos un estudio claro acerca de la historia de River en qué puesto hubo pocas variantes y en qué puesto hubo muchas evidentemente si tenés que buscar un lateral en la historia de River marcado capaz que buscas Hernandía Bordillo y Montenegro te tendrías que ir a 20 o 30 años para atrás entonces a veces hay clubes que de determinadas formas forman mayoritariamente más puestos y otros menos pero lo que buscamos es todo pero lo que buscamos es un talento con inteligencia un talento aplicado a lo que busca el biotipo de River y lo vamos desarrollando lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cuando el club tuvo sus problemas políticos económicos estuvo prácticamente 8 años sin gastación de talento entonces esa construcción de planteles esa línea de sucesión hubo que reformularla con chicos chicos que poco a poco tienen que ir entendiendo la idea del juego y que se tienen que ir formando pero la ventaja que dio River en el momento de que quizás tuvo algún desorden fue muy grande y eso permitió también que algunos jugadores hoy estén en algunos otros clubes porque el que llega primero gana y en la búsqueda del talento todos buscamos a lo más importante y es una cuestión de dedicación de inversión de tener un proyecto entonces por eso que a veces cuando se dice que no hay algún jugador es porque el club y determinados clubes frenan y cuando frenas la búsqueda te quedas te quedas abajo y tenés que volver a relanzar como a River le tocó hace bueno 5 años que lleva adelante esta idea que inició con la reconstrucción total del área de captación de talentos que era lo que River había tenido dejado de lado porque hoy ya no viene nadie a golpearte las manos porque juegas muy bien y te pide permiso para entrar por el corte eso no existe más ahora hay que ir a la casa hay que meterse en varios marginales hay que recorrer el país Sudamérica el cambio es muy grande antes por ser nosotros el club más grande de la Argentina aparecían los chicos solos y hoy eso ya no sucede por un montón de circunstancias entonces bueno a partir de la inversión que el club realizó ya esa línea de talentos a futuro está más normalizada y siempre buscando mayor calidad Gustavo a partir de tu paso por el club tenés un plantel aparentemente de jugadores casi 2010 ¿por qué no se escuchan? ¿cómo? ¿cómo? no escuché porque escuché dos preguntas hasta la vez no consultaba en una nota que ya tenía prácticamente un 80% de una categoría 2010 es muy difícil en esos momentos con chicos de 10 años ya tener prácticamente un equipo formado porque hay un problema de afiliación cuando vos no fichas a un chico a los 10 años y es muy bueno y lo dejas dando vuelta porque no lo firmaste después tenés que estar dos años sin que juegue para firmarlo esto ha bajado mucho el armado de planteles ha bajado mucho la compra de Europa también bajó sus edades entonces todo se fue para abajo entonces hoy tenés que decir que tenés un plantel de nenes de 10 años en la cual para conseguir mejores iba a haber que trabajar mucho recorrer mucho para poder reconstruirlos nosotros hoy de 15 años para arriba te diría que podemos hacer un fichaje al año como mucho si lo encontramos para poder meterlo adentro de un plantel de la jerarquía de los disperiores de arriba o sea que vos calculás que hoy entre los 10 y 15 años o un poquito más chicos también es donde se construye la base de los planteles antes eso no sucedía antes se arrancaba a los 13 o hasta los 14 pero hoy la reglamentación cambió de los fichajes y también cambió lo que el mundo busca el mundo busca comprar jugadores a los 19 años y antes los compraba a los 23 entonces bueno todo ese cambio fue generando de que baje mucho la edad de captación de talento Gustavo a partir de tu experiencia europea con viajes y demás y yo siempre digo que a ver en lo futurístico respecto de lo que hoy es el Barcelona yo creo que con todo respecto lo digo esto atrasa 60 70 años tanto la máquina quien no vivo pero bueno por tradición horaria y cosas que uno ha leído ya estaba ya estaba esa cuestión instalada de la técnica y demás así en un parangón quiere decir que tuvimos un paso antes en lo futurístico por talento natural o por lo que sea respecto a Europa en esto de la formación integral respecto de lo que vos viste en los clubes europeos también estamos en un paso adelante o hay similitudes en la formación del joven europeo en las divisiones interiores no estamos no sé cómo poder decirte la distancia a la que estamos en muchos sentidos porque primero que Europa hace 30 años que invierte en capacitación de sus entrenadores y de su personal profesional Argentina no segundo de que en Europa el fútbol lo juegan jóvenes y niños de una clase social mucho más alta que la que lo juegan en Argentina con otro perfil en Europa se entrena por la tarde porque a la mañana se estudia acá en Argentina primero el fútbol y después la escuela no hay un abismo de diferencias con respecto al desarrollo del fútbol joven en Europa que en Sudamérica no se asemeja prácticamente en nada no se asemeja prácticamente en nada nosotros por ser un club de jerarquía mundial hemos podido generar una integración un perfil de profesionalizar el fútbol sudamericano porque nosotros tampoco buscamos copiar Europa nosotros queremos ser jugadores que salgan campeones para la liga argentina la copa libertadores y que lo disfrute la gente y que después se pueda vender pero nosotros no copiamos un modelo europeo porque desarrollamos futbolistas nacidos en Merlos en Moreno y en González Catano en Jujuy no estamos para copiar al Ayaco al Barcelona nosotros somos el estilo de River entonces bueno pero si te tengo que hablar de diferencias son todas las que vos te puedas imaginar son enormes en infraestructura en inversiones hemos quedado en todo ese aspecto sacar River que somos la excepción junto con algún otro club de Sudamérica hemos quedado muy lejos en todo ese sentido sin duda Gustavo para irme adondeando ¿qué rol cumplen los padres? o a veces no son padres sino hay representantes que ya toman a los nenes o a los chicos desde muy chiquitos en relación al trabajo que hacen ustedes ¿se interfieren? ¿se apoyan? ¿cómo lo manejan ese tema? bueno el padre que apoya va a conseguir desde el espacio de apoyar desde el espacio de padres sin meterse adentro de un aula porque ningún padre va a la escuela y se mete a ver cómo su hijo hace matemática de cuarto grado ni tampoco habla con el profesor para discutirle cómo se suma o sea el padre que con humildad y sencillez acompaña y deja que su hijo se forme se desarrolle es el mejor de los mundos y el que no lo comprende al menos con nosotros y con el perfil del club tiene que buscar otra opción y otro club donde desarrollar a su hijo o sea la River es un club y es un proyecto que es el que el que manda el que baja los lineamientos para los chicos para los padres para los empleados acá hay mucha sencillez y mucha claridad sobre el perfil de lo que hacemos entonces el padre que ocupa el rol de padre y que desde toda su colaboración ayuda a su hijo para que se eduque para que pueda cumplir con su fútbol y acompaña de ese lugar le va bien el padre que ocupa otro espacio en lo general con nosotros no tiene una posibilidad de éxito y al representante le pasa lo mismo podrá acompañar a su jugador representado el día del partido pero no mucho más no hay mucho más para hablar porque el aporte no es mucho yo diría que ninguno yo desde que estoy en River no conozco ningún representante que me haya traído un jugador o sea lo único que el representante hace es venir a ver que jugador de River puede tomar o sea que tampoco necesitamos ese vínculo quizás algún jugador elija tenerlo pero como institución tener un representante a favor de la institución no tiene mucho sentido porque el aporte no tiene no tiene peso ni tampoco nos da nada para dar un salto de calidad así que en ambos casos River es tan grande que está por encima de esas situaciones y lo que siempre decimos el que se adapte a lo que River te propone y la idea que tiene y como es la institución bienvenido y al que no le guste puede elegir un montón de clubes en la Argentina en donde bueno tendrán otro tipo de perfil de conducción o de gestión Gustavo nosotros siempre hablamos en el programa que quizás la marca River no está difundida como tendría que estar a raíz de bueno de estos 5 o 6 años más allá de la historia anterior del triunfo ¿por qué crees que la marca River no está tan metida dentro de lo que tendría que estar yo te puedo hablar desde lo futbolístico no te puedo hablar de lo que tendría o no que generar la marca River a rentabilidades y demás esa parte no me corresponde desde lo futbolístico nosotros estamos posicionados en el mundo como el mejor equipo de América y el mejor proyecto prácticamente también porque hay un reconocimiento enorme para nuestro juego para nuestro entrenador para nuestros jugadores para nuestras formas nuestra marca futbolística en mi entender está absolutamente posicionado a altísimos niveles después todo lo que sea un desarrollo más allá de lo que ofrecemos futbolísticamente ya no no es algo que yo pueda reflexionar o conocer puedo decirte de cómo nos ve el mundo desde dónde estamos parados a nivel futbolístico y hoy estamos parados pero no porque lo diga yo sino porque lo dice cualquier espacio en el cual preguntes entre los 10 clubes más importantes del fútbol del mundo por lo que hemos ganado por la forma que hemos jugado y por los valores o por los jugadores que se han transferido o sea que a nivel futbolístico a mí me da la sensación que nuestro posicionamiento es excelente Gustavo para terminar en qué posición ya hablábamos de lo futbolístico en qué posición en las ligas europeas teniendo obviamente que poner la parte económica que tienen los clubes europeos como Barcelona el Real Madrid el Bayern todos los equipos en qué posición estaría River jugando en una copa europea o en una liga europea sacando los equipos 8 de Champions que vos nombraste que son esos 8 equipos que tienen presupuestos que están más allá de la realidad del mundo estaríamos siempre entre los primeros de la UEFA sin dudas sacando los 3 que juegan en cada país si compiten entre ellos 3 nosotros vendríamos en la otra escala no tengo dudas de que en cualquiera de las grandes ligas del mundo que por supuesto que tienen ese presupuesto de tener esos 3 o 4 equipos que están por fuera de la realidad nosotros estaríamos en todas esas ligas entrando a espacios de Copa UEFA sin ningún tipo de inconveniente acerca de nuestro nivel deportivo de nuestra conducción y como otro presupuesto tanto algún equipo de Brasil como River con otro presupuesto se pondrían directamente a competir igual igual acá hay un tema que bueno lo económico no te permite a veces algunos recambios algunas variantes bueno todo lo que pasa en esta parte del mundo pero si River iría a jugar a cualquier liga europea estaría peleando ganar una Copa UEFA sin ningún problema un poco para finalizar cuántos no te pido nombres cuántos jugadores potencialmente ves ya para la primera división en un caso corto amén de los que ya están jugando ¿no? los 10 jugadores que tiene Marcelo esta es la ventaja de ser integral o sea no es que los tengo que ver yo como tenemos un entrenador que los ve y los ve todos los días y se dedica a analizarlos los 10 que están hoy con el plantel profesional son los 10 que están en condiciones de jugar en algún momento minutos partidos titulares o suplentes a nivel profesional si habría otro estaría entrenando con el plantel esa integración es tan sencilla como eso nuestra reserva entrena en el mismo horario en el mismo momento en la cancha de la primera lo mismo con las tres juveniles así que todos los jugadores que forman parte del plantel profesional son aquellos que están más cerca de ser un rendimiento inmediato para arriba porque de esa manera lo acordamos con Marcelo y también con Enzo y el resto está en formación no vamos a acelerar a nadie vamos a ir llevándolo poco a poco porque acá no pasa por llegar para después caerte acá tenés que llegar y tenés que sostener la posibilidad de mantenerte en el equipo principal bueno Gustavo la verdad que ha sido un placer y bueno nos juicites al tanto de tu trabajo y del trabajo que está cumpliendo en todo lo que es divisiones menores e infantos juveniles te agradecemos infinitamente y bueno nos darás para una próxima charla cuando todos estos cracks o futuros cracks lo veamos en primer momento y creemos que de tu equipo y de todos los técnicos de las divisiones menores te agradecemos y los micrófonos de Ángela Vibra siempre a tu disposición bueno le dejo un saludo grande y también agradecerle que hacer bien a la gente la realidad de un espacio en el cual no muchas veces se habla pero que sabemos que es el futuro deportivo y económico del club por lo cual desde esa responsabilidad nos toca hacerlo por suerte hoy con mucha claridad institucional y con un vínculo como hablamos con la parte de dirigencia del primer equipo del manager y en mi caso de la dirección de juveniles totalmente con empatía y cada uno ocupando su lugar creo que eso es un mérito es un orgullo y está bueno que nos pase en el club que somos hinchas y en el club que tanto amamos para que le siga yendo bien gracias Gustavo por tu tiempo un abrazo que estén muy bien hasta luego un abrazo 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 un abrazo